Música 2023 Julio 20 Jueves de la decimoquinta semana del tiempo ordinario Ciclo A Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Capítulos del 28 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados Por la carga Y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave Y mi carga ligera Palabra del Señor Cuando Jesús habla de descanso De consuelo De alivio La verdad es que se le genera un refresco en el corazón Por las durezas que uno pasa en esta vida Pero también probablemente por las exigencias propias de una vida que busca la perfección Pero Jesús a pesar de ser cercano Pone la medida precisa La verdad es que a mí me fascina su manera de poner los términos de la felicidad Sin mentiras y sin hipocresías Balancea su comentario con estas palabras llenas de realismo Porque mi yugo es suave y mi carga ligera Qué falsas son aquellas opciones de paz Que ofrece el mundo tan llenas de mentiras y engaños Mira Para dejar de sufrir Mira Para Para dejar de sufrir Te vamos a quitarle sufrimiento Pare de sufrir Ay Dios mío Cuánto abuso Y cuánta mentira Y quien sigue esos caminos Qué ingenuos son Se presentan también de otra manera Según el pensamiento de los obispos alemanes Intentando cancelar el sufrimiento Cancelando las reglas Y cancelando los principios naturales y morales más básicos Intentar resolver el pecado resolviendo la culpa Y no resolviendo el pecado O llamándole virtud a lo que destruye la vida de las personas De una manera diplomática Muy amable Y por lo tanto muy mortífera Y muy peligrosa Muy hipócrita Es mejor decirle una verdad que duela a una persona A convencerle con una mentira que maquille el dolor El principio es muy fácil de entender La cruz no se quita El sufrimiento no se cancela mágicamente Y la felicidad no se alcanza sin esfuerzo Y sin sufrimiento Sin superación y sin corrección de los pecados Sin yugo suave Y sin carga ligera Porque pretender quitar la cruz artificialmente Cuando la realidad de esta cruz Tarde o temprano te va a golpear Es una infamia Y es conducirte a un destino mucho más doloroso Que si mejor cargas con ese yugo suave Y con esa carga ligera Que cargado con dignidad y amor Si termina por resolver el sufrimiento Pero no sin esfuerzo Y paradójicamente No sin un sano sufrimiento de atleta espiritual Cristo no te va a engañar Si te promete un descanso y un alivio Eso es verdad Pero no sin haberlo construido Y logrado superándote a ti mismo Es un lenguaje muy preciso Y esa definitiva Pepito Y